tiempo hola 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 oye que estamos sonando con esta vez de KRAZMAN KRAZMAN escuchalo bien KRAZMAN KRAZMAN hoy no me dejo a solito me dejo a con mi con mi con mi prima en KRAZMAN su biblio decí hola lo escucharon bien cállate no 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 quiero no quiero oye no Luciana no para ro mina yo tengo madera toda la maderita mira yo tengo madera chicos maderita vamos allá vamos allá Luciana mmmm, eso es de crafteo y si y lleva un palito unos palitos una espada de más de piedra de piedrita ahora voy a sacar más de piedra aquí tengo más de piedra igualito uno me hago una voy a guardar todo esto que están aquí voy a guardar todo esto chicos guarda el cuarto un segundo un anuncio me salió se meten aquí espera y tenemos anuncio aquí en, 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 en una asada ay, yo quiero un mes en el crafteo quiero hacer cosas así que me haces cosas funciona ahora quiero, ahora quiero un mes en el crafteo pues no se ve nada no lo poniste no, no tengo mes en el crafteo pero, 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 divino parece ah, pero, divino parece ah, divino parece No, no tengo meses de crafteo Yo quiero meses de crafteo Así se ve Palo, palo, palo Para Para Un pico Y me hago un palo más Y me hago una chita Una chita, una chita Una chita Ya, 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 guárdalo Un barquito ¿Y cómo es un barquito? Ah, sí tengo una palita Ah, sí tengo un barquito Ya tengo palito Yo tenía de piedra No tenía nada De madera Para de madera Ya tengo un, ya Miren Un barquito No hay cofre Por favor que se vaya Ah, está Por fin Ay, por fin Por fin Lleva dos cofres Y la mesa de crafteo Ah, me voy a comer Yo quiero también No hay Necesito una cosa hacer Me falta una cosa Parkour no va a hacer parkour Porque parkour Te deja morir El parkour Te ve que Vos vas a hacer un día parkour Venita Espera no sea una Me va a hacer un anuncio Porque Ah, aquí está A veces el crafteo Qué troll Me haces dos cofres Ese nomás Ya me haces dos cofres Y tú Y tú Ya, perdón Te voy a dar manzanita Que está por aquí Una manzana Te sabe una manzana Te sabe una manzana Si romper algo Y mira Una manzana me salió Mira Manzanita Aquí ya tengo En mi mano, mira Porque Queda que rompe Hojas De aquí, mira Ajá Rompe hojas, mira Ajá Y rompe hojas Si se Ay, me sale ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿O no? Porque te puedo dar El manzana Si tienes hambre No Si no A ver El manzana Me mando Apenas Ah, tomar Toma manzana Para que te curle tu vida La manzana cura vida Y cura Y da Y da hambre Y quita el hambre Matemos pollo Matemos pollo Oye Otro Me hace desgraciado Necesitamos Un hornito Un horno Un horno Yo me hago uno Para mí Yo me lo alzo Con archito De madera De piedra Ahora busquemos hierro Más que eso Busquemos hierro No, se pica Si, se pica Si Man a mano Se desaparece Para que no lo pite Con tu pico De madera O de piedra ¿Se puede contar? Una casita Una casita Una casita Una casita ¿Dónde? Aquí No, aquí en la casita Necesitamos lana Un horno de casita Chicos Una casita Listo No, necesito abejas Se va a conseguir Maderita Madera Conseguí maderita Pasé para que sea Una casita Pucha Me tuve que Necesitamos Necesitamos Tres Tres lana No, necesito abejas No, necesito abejas Y nada Espera Este no es así Este es así No, es así Tampoco así Aquí arriba ya empieza Aquí está listo la casa ¿Oigan, van a comer? Mira, la casita Madera, necesitamos Luciana, maderita Madera Maderita, maderita Maderita, maderita Mírame una maderita No coloqué más No, aquí no es Aquí no es No, no, no Salí ¿Qué hiciste maderita? Luci, come harto un poco Un poquito Tampoco dije así ¡Hasta! 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 Aquí ya falta Miren, ya no tengo maderita Sólo tengo una manerita más No, 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 no Está bien Me poniéndolo Pucha Ya me está dando hambre Este que viene de los monstruos No lo dije así tampoco Deja los huequitos aquí Todo el huequito Todo su huequito Así no es, muñe No es así Y Maderita. Una araña, ya vino la noche, ya vino la noche, si voy a poner pausita, hasta que se deja el día, ya, vamos a poner pausita, pues lo es el día, y después volvemos con el vídeo. Mata con un zambi, corre corre, corre, mata con un zambi, mata con un zambi, y se murió el zambi ya. Mata con un zambi, y se perdió su izquierda, ¿Vos te dio para torta o qué? Oye, Andrés, de tu cumpleaña, para torta, para pollo, para pollo, para pollo, para pollo. Yo tengo, madre necesitamos, tampoco es así, acaso no entiendes, no entiendes que, así, existe bien, necesitamos maderita, no, maderita, 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 maderita. ¿Hace años? Creo que llegó borracho, creo que llegó borracho cuando le dio, no sé yo. No, a mí no me ha dado de ese kilo de tránsito. Uh, 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 cha, uh, cha, 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 cha. Por eso te le digo, ¡eslo, mamá, esto se ya da! Cha. Si no va a ser cortado, lo vas a comprar con este 200. Miren, no se dan, Luciana, Luciana. No, porque para este cumpleaña les he visto. Depues ya no, 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 no. Si, pero de que le dio, si les dio. Pucha, morí. no hay nada no hay nada no siento ni nada de comida funciona donde está luciana gonfi gonfi gufi no no no. ¡Gofi no! ¡No! no! ¡Gofi no bello desde dentro! ¡Gofi no! ¡Gofis gufifito, mi gufifito! el gufifito se está orinando este es elísimo gufif y hasta quince minutos. Hasta quince minutos 14 minutos con 30 segundos Se acaba el video Se acaba la gente Mentira No se acaba el video No se acaba el video Hasta que yo muera ¿Qué es ella? ¿Qué le llaman? Tú Luciana Solis Te vas a matar Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Matarlo, matarlo Matarlo, matarlo, matarlo Y Chao Adiós del video Adiós 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 chicos Y suscríbanse Suscríbanse Compartan el video Con tus amigos Y Adiós Que no maten la visión Y Chao Adiós 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 Adiós